IN TOP FIVE El top 5, otras frases que dijo Patricia Bullrich y que las va a decir dentro de un rato Puesto Número 1 El mundo se divide en ricos y pobres, pero los pobres también deberían ponerse a trabajar y no esperar todo de los que más tienen Puesto Número 2 En los países donde están las vacunas americanas no entraron las rusas Puesto Número 3 Yo no soy bajita ni mucho menos, simplemente me dijeron que en las encuestas no mido nada Puesto Número 4 María Antonieta fue decapitada, pero el rey le había prometido su libertad Puesto Número 5 China y Rusia son lo mismo, Estados Unidos e Inglaterra también son lo mismo por otro lado Nosotros somos Venezuela y Valeria Maxa nuestra Claudia Chi